Nos ponemos las gafas de realidad virtual para asistir a un concierto de música clásica. Pero no a una audición convencional. Sinfoni es mucho más. Es un proyecto insólito, una auténtica experiencia inmersiva audiovisual que se acaba de presentar en Barcelona. La mejor tecnología se pone a disposición de la cultura para hacernos disfrutar de la música como nunca. Y como nunca quiere decir, desde el corazón de la orquesta, como si fuéramos uno de los 60 músicos que forman la prestigiosa Mahler Chamber. El reto ha sido tener lo más avanzado del momento para que esa tecnología a través de la realidad virtual permita precisamente al espectador introducirse en el interior de la música, que es lo que suena, como suena. A la batuta, Gustavo Dudamel, uno de los mejores directores del mundo. Él es el cicerone de este viaje virtual al origen del sonido, al interior incluso de los instrumentos, para vibrar con ellos, para saber por qué formar parte de una orquesta es algo mágico. Nos ayuda a llevar esos valores, el valor de la conexión, el valor de la contemplación, el valor de crear armonía juntos, en equipo. Una experiencia gratuita que busca acercar este género a todos los públicos y que forma parte de un nuevo concepto expositivo. Porque antes del concierto se proyecta este corto, que convierte en música los sonidos cotidianos de la vida. Un proyecto que girará por España y que se prevé que lo disfruten 200.000 personas al año en la próxima década.